Después de haber ganado un reconocido torneo dentro del Consejo Mundial, sigue imponiéndose en los planos estelares, joven emprendedor de la lucha libre que tiene sus orígenes en Guadalajara, Salisco, inspirado en las estrellas de la lucha extrema, a pesar de su técnica, una oscuridad lo comija, él es TITAN. Esta ovación es para recibir al lujo de la lucha libre. Continúa siendo el rector de la universidad de los 1000% guapos, electrizante. ¡Así luce Shooker! Continúa siendo una gran figura de la lucha libre. Mantiene vigente una fuerte rivalidad, pero él siempre se postra firme y elegante como brillante porque es la sombra. La invasión retorna aquí a la México Catedral, este gladiador que sufre cambios de personalidad. Mezcla su rudeza con la ira, busca el dolor y sufrimiento de sus rivales. ¡Aquí lo tenemos! ¡Sele! ¡Morposis! 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 Este es su regreso a los encordados de la invasión que los ocupa en el consejo mundial. Ha sido triunfador de grandes empresas lucrísticas Y por supuesto, envuelto en un plumaje Que vale oro puro Con ustedes Mister Águila Está caracterizado de cientos de personajes Le ha dado un giro a toda su personalidad Pero su rudeza va en aumento Su objetivo, aniquilar al gladiador que se cruce por su camino Ansioso de la venganza Este escenario lo recibe como el gran depredador del aire ¡Volador Junior! Y esto inició tambor batiente No hubo la presentación, véanse nada más Al pelonesio de Mister Águila Como trae a mal traer Y el choker también El morfo sí lo trae Pero con todo La verdad que este que es Mister Águila Y el volador han sacado un look Que parece ser el del Guasón ¡Juan Maldad! Dame el dato, pero saludos a Doña Pilar Al flaco de la iguana También al jarocho Y a Pedro Espinosa ¡Juan Maldad! Claro que sí, fíjate que este volador Tiene todo para convertirse en el nuevo ídolo Ya que ha sido muy bien recibido después de esa derrota Que pues para él más bien ha sido un triunfo Porque el público lo ha recibido muy bien De aquí tiene que sacar la casta Y puede demostrar que es el ídolo esperado por la afición Sabias palabras de Juanito Maldad Porque aparece también Uno de los invasores consentidos de la afición Que es Mister Águila aquí castigando Al hijo de la lucha libre Que es el mil por ciento guapo el shocker ¡Vaya castigo! Ahora aparece el hijo de Remo Banda De nueva cuenta Salvador Junior convertido en un monstruo Aquí en la arena México Están dominando los rufianes Sánchez Vera Así es Hay que ponernos de pie Hay que ponernos de pie Porque el shocker no la ve llegar Con Mister Águila Que trae una vestimenta espectacular Hoy y bueno ahora se sube el titán También quiere recibir su dosis de castigo Y ahí lo agarra Mórfosis también Para atenderlo junto con el volador Señor Mendoza Ahí le metieron todo el botín Y están en estos momentos al tres por uno Vean lo que le van a realizar esta desnucadora Y se la van a volver a repetir Ahí lo tiene con espaldas planas ¡Ándale! ¡Tres! Y ya Titán ha quedado fuera De esta contienda Carla de la Cuesta Oye mira No por favor el rostro No de su avivio Shocker De su guapura Por favor tengan piedad Respeto a la belleza ¡A Épale! Griega de Shocker Y ahí ya me lo van a atender Al dos por uno Precisamente Carlita Y llega al tres por uno Mister Águila Y ahí lo atiende De vea manera Y le hace la guillotina ¿Por qué no? Uno, dos, tres ¡Vámonos! La primera caída Es para los técnicos Dejaron fuera No, los rudos Dejaron fuera al Titán Y también a este Shocker Gracias Manuel, gracias Sánchez Vera Pero sí La primera caída Es para estos rufianes Para Volador Para Morphosis Y también para Pelos Necios Mister Águila ¡Te ganó! ¡Te ganó! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! ¡Te acuerdas! Vamos al recuento de los daños La manera de depositar al científico Quebrándole todas las vértebras Una a una Y por supuesto el rudo Lo dejaba completamente inhabilitado Ahí este hombre Mister Águila Con apariencia completamente insospechada Le hace la guillotina Al mil por ciento guapo Al rector Al único Que vive de su rostro En esta sagrada catedral One, two, three La cuenta de tirantes Y así Las cosas Vamos a una pausa Ya volvemos con más acción De esta batalla estelar Continuamos No le cambies En un momento regresamos Aquí en Cadena 3 Tal y como en la lucha libre aparece La lucha del bien del mal El yin en yang Tengo aquí Arely que es ruda Y Ali que es técnica Ali un besito Para los Fanáticos técnicos Que te ven Cada semana aquí en Cadena Claro que sí Un besito para cada uno Señores Usted es técnico Véase con Ali Pero sí es rudo La rudeza Extrema Con Arely Un beso A toda la porra ruda ¿Qué más piden? ¿Qué más quieren señores? Rudos técnicos Lo que sea Siga viendo la lucha Que es lucha Aquí en Cadena 3 No le cambien Y regresamos Con esta que es la segunda caída Juan Maldad Dame el dato Claro que sí Pues también fíjate esta sombra Que también puede hacerla Ya que está Después de haber sido campeón mundial En varias ocasiones Pues ha demostrado la fortaleza Que trae la preparación Y también es de los llamados A la gloria luchística Así es Sin lugar a dudas Ahí tenemos ya A este que es La sombra Ingresando al cuadrilátero Para enfrentar A Morfosis Ahí trata de cuidarse Abierna completamente A la humanidad de la sombra Momento para ver a James Soria El hijo del pato Soria Pero ya llegó Mister Niebla Este hombre Mister Águila Perdón Este hombre que perdiera su tapa Con el último guerrero Hace ya algunos ayeres Y aquí aparece Morfosis La histeria de la lucha libre Los rudos están dominando a placer Tres contra uno La artimaña del montonero Y así Así maltratan a Shocker Sánchez Vera Así es Lo maltratan Y ahí está Ahora Titán Que se lo quieren llevar Allá al pasillo Al pasillo del dolor También Ahí viene ya el Morfosis Tomando Tomando velocidad Y ahí me lo va a recibir Y ándale Tremendo golpe Carlita de la cuesta Pero doloroso Está crecido El volador junior El depredador del aire El rey sin corona Que la verdad Más le convino Perder la tapa Hasta los científicos Se volvieron rudos Por apoyar a volador junior Pero ahí la gente Está prendida Mientras sombra Los verdaderos científicos Perdóname Pero no Bueno Porque los que son Veletas Los que son veletas Sí Tú eres rudos Tú no sabes Aseguro Venga nada más Ahí continúa Ya la sombra Tratando de darle A Mister Águida Sin embargo Llegó el Morfosis Y ahora viene Este que es El volador junior Y lo recibe Con estas patadas Juan maldad Dame el dato Porque esto está Candente Claro que sí Este Shocker Que también ha sido Campeón en varias divisiones Y también es cantante Fíjate Tiene de todo Es polifacético Este señor Fue Marín Fue Marín Fue Marín Señor Sánchez Vera Ándale Y ahora se quiere Es quitar el choque Pero me lo atienden Ahí volador Y Morfosis Pero llega Titán Y aguas Con la sombra Porque ahí va También Qué buenas tijeras Nos acaba de regalar Y después Ándale Este vuelo Sensacional Sobre el depredador Del aire Esto De nada más Ahí con este Que es el puente Olímpico Ahí tenemos A Titán Y están bailando Las calmadas De esta manera Se acaba De empatar Esta lucha Después de que La sombra Nos regaló Ese mortal Hizo blanco En el volador Para dejarlo Ahí tendido El choque Ahí la sombra Tratando De darle con todo Al volador Junior Roberto López Olvera Platícame El recuento De los daños Reviva conmigo El lance Espectacular Por parte Del cadete Del espacio La sombra Surcando los aires Mortal Por encima De la tercera cuerda En contra De volador Junior Y aquí Tanto Titán Como el choque Preparado en el camino De la victoria Paquetito Por parte Del experimentado Luchador Haliciense Y aquí también Titán Haciendo la propia Con este toque En espaldas planas Con punto olímpico Integrado Vámonos Una pausa Continuamos Con más Al regreso Yo bien acompañado De Ali Belle de Can Del consejo mundial Por supuesto Científica Y técnica Toda la bondad Hecha mujer Vueltecita Ali Por favor Con una combinación Espectacular En dos tonos Rosa Y color Morado Ay mamá Los de la luz Ya vinieron por nosotros Oye Ali Un besito Para toda la banda Tegu Claro que sí Les mando Un gran beso A cada uno No le cambie Ali invita Continuamos con más A través De Caer a 3 Consejo mundial De lucha libre Que bueno que estás con nosotros De vuelta Esto es La tercera caída Y regresamos Con esta tercera y definitiva caída Póngase cómodo No pierda detalle Porque esto todavía va a sacar Más chispas Juan maldad Dame el dato Esto está empatado A una caída por bando Claro que sí El titán Que también se crece Y como no Pues ante esos compañeros triunfadores Como la sombra Y como shocker Tiene que demostrar Que él no se puede quedar atrás Y ya también tiene algunos lauros A su favor Así es Recuerde Mañana 20 de octubre A las 5 de la tarde En la arena Coliseo Sombra Haciendo tercia Con la máscara Y el 1000% Guapo shocker Enfrentando a los hijos Del Averno Mefisto Efesto Y Averno Recuerde Mañana 5 de la tarde Allá En el embudo De Perú 77 Y terminando esta gran función Sigue la de boxeo Y después al terminar La película Y mañana domingo A las 21 horas Cadena 3 Deportes El señor Carrillo El señor López Solvera El señor Veraza Estarán ahí A las 22 horas Mi querido Carlos Quiroz Con Cadena 3 Noticias Y a las 22.30 Mi corte informativo El noticiero más changón De la televisión Vean nada más Estas pinzitas Que tiene bien hechas El Titán Y ahora Va Intentaba únicamente Volar Sale De una manera espectacular Del cuadrilátero Para darle Estas pinzitas A este Que es el Morphosis Saludos para las Y los telefonistas De parte del señor Quiroz Carlita de la Cuesta Al rojo Vivo esto Que nos dé el dato Juan Maldad Y luego vas tú Miedo de la Cuesta Claro que sí El Shocker Que perdió su máscara Frente a Mr. Niebla Eso no le perjudicó Ya que su calidad Está intacta Y aunque ahora sufre Ha demostrado Que vale la pena Verlo luchar No, no, no sufrió Mi querido Juanito Maldad Porque ahora Podemos disfrutar De su espectacular Perfil griego Así es Aquí vemos a Mr. Águila Enfrentando a Shocker Y aquí se deleita Contra este Gran ícola Del Consejo Mundial De Lucha Libre Con la patada Que deja en malas condiciones Ahí Al mil por ciento Guapo Rector de la Universidad De los Guapos Se quita Por esa velocidad Que lo caracteriza Y así Azota Mr. Águila Y por qué no El golpe Favorito de Shocker Que se crece Momento Para la rivalidad La rivalidad Del Consejo Mundial De Lucha Libre La sombra Le quitó la tapa A Volador Junior Y sigue el odio Sigue el odio Disputa Carla De la Cuesta Y aquí en Cadena 3 Esta es una página más Que están escribiendo Sí, la verdad Impactante Lo ocurrido En este Duelo Donde evidentemente Pues salió perdiendo De alguna manera Volador Pero a la vez Salió ganando Y ahí entra el rudo También a A apoyar A su compañero Pero yo creo Que el castigo Que está sufriendo Sombra Es demasiado No solo físico Sino la rudeza Del público Con él Sánchez Vera Está Aguas Dolorosa Híjole Si se equivoca Ahí Este volador Pero ahí La sombra Le quiere dar la pasada Se la da Y aquí está Por lo pronto Salta Titán Salta agua ¡Vuelo, vuelo, 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 cruzado! ¡No, vuelo! ¡Sensacional! Sin embargo Ahí toman a la sombra Y también a Choker El Depredadores del Aire Ya tomó A la sombra Mientras que Mister Águila Al Choker Le dan el cambio Se lo está llevando Ya nada más La fortaleza de la sombra Ahí lo tiene Sin embargo Llega ya Este Mister Águila Juan Maldá Dame el dato Porque esto Esto se va a finir Inquitar, ¿eh? Se está poniendo caliente Claro que sí La sombra Que también es un gran destapador De rivales Ha dado a conocer A varios aquí Y está demostrando su talento También Como ha sido campeón mundial ¡A este vuelo! ¡El Bolón Junior! Vaya mortal Hacia atrás Por parte del hijo De Remo Banda Y aparece aquí Mister Águila Enfrentando A Choker Y se lo está llevando Con este tiramosón Pero ya llegó Morphosis El invasor Para también Rescatar a su compañero Las patadas Por parte de Titán Esto es Intrevo ¿Qué va a pasar? Titán amaga Y aquí Se apoya Y vámonos Con este movimiento Pero ya La experiencia Y el colmillo De Morphosis Hace lucir En este momento Y aquí doble patada Aparece Mister Águila Puede ser el final Llega el uno Llega el dos Llega el tres Es así Se acabó Y vamos a ver Que aquí te pasa Tremendo El castigo de la casa Acuérdate bien De cuántas veces Te lo aplicó Sombra Tres segundos Tres segundos Y así señores La victoria Aunque Mendoza Aga Berrinche Ha sido para los rudos Ahí el público Salió ganador Vean ustedes nada más A este que es el volador También a Morphosis Y a Mister Águila El público Ha disfrutado De una Sensacional cartelera Aquí en la Arena México Con todo Ibarítono Que tenemos Ahí precisamente Vean ahí Al pobre del titán Pero este público Sensacional Que en todo momento Estuvo apoyando Tanto a los técnicos Como a los rudos En un momento más Voy con el maestro Enrique Sánchez Vera Para que me dé El recuento De los daños Unos daños Que hicieron Merma Y los técnicos Exactamente Ahí vemos Cómo volaba Titán Impresionantemente Sobre Morphosis Le caía Pero encima De lleno Mientras que acá Volador También en un espectacular Mortal Le cae la sombra Que traen un duelo Casado Desde que lo despojó De la máscara Y nada más que patada Le propinaron ahí Al pobre del titán Y acá también Mister Águila Que atendía A este que es El shocker Y al fondo Allá Miren nada más Qué bonita maniobra De volador Para ganar Precisamente En el bando De los rudos Con esta rivalidad Que ya tiene Desde hace mucho tiempo Con esta sombra Así es que ahí está Miren nada más El conteo De parte del referee 1 2 Y le dice Le dice A Mister Águila No Espérame Déjalo Porque tiene que estar 1 2 3 Y de esta manera Termina Saludos Doña Lupe En su cumpleaños De parte de toda Su parentela Amigos de Cadena 3 Hemos llegado